Moco se bevira que el ene Moco se bevira que el enro Vida pa' Bangalú Que el envila se va no animar Moco se bevira que el enro Alí y que el enro Alí y que el enro Carasighe que humenga sorotáfe Fanumeca fondo y cubesa de nofe Jugu ya te da cansá Ate plané que fama sa Bebi pera bena comasí Ma gofote ni cola sa Nuno toye menú tola si Mina chila si Inte fué engea salome a killa foto Deni kuma cabichuré fe Defa nacocombe churé fe Awe Amenyoona a awe Haber frangano ronye gona bawi Talisi ni me nga tanta Me nga tanta Y dimi nga tampi Ami nga gona bawi Haber frangano ronye gona ravi Talisi ni me nga tanta Me nga tanta Y dimi nga tampi Teni nga vishou refe Habis sabela kamizou refe Sinkoninete akwente konuke Koufongana angato lufi Kone kilimpe awa kone kilimpe Kote bono madala konge pini Ni mafe ni afokan kotinya Kabi fe angasaye Kili nangibela mwa gokila Teni tano mwa gokila Y demi mfe na mwa gokila Y subi na mwa gokila Nangibela mwa gokila Teni tano mwa gokila Teni tano mwa gokila Y demi mfe na mwa gokila Y subi na mwa gokila Y aliyan Ami nga gona awi Habi fang anora no go na bahwe Adi sini me ngatanta, me ngatanta Y pi mi na tampe Ami no go na bahwe Habi fang anora no go na ahwe Adi sini me ngatanta, me ngatanta Y pi mi na tampe Ami no go na be Baby, girl, baby, me ngatanta Ami no go na Now I'm not sure you know, baby, la boo Ami no go na be Baby, girl, baby, no go na be Ami no go na Now I'm not sure you know, baby, la boo Yeah I'm a vacation in my fucking trap Fucking Yeah, yeah, yeah Meet us